La noticia del momento. Militares asesinados. Zulma Mamani es una de las aprendidas por el caso. Según su defensa se vulneraron sus derechos y ahora pide libertad. Preparativos en Semana Santa. Los controles en los mercados populares se activaron. Al igual que los operativos policiales en las carreteras. Tentativa de infanticidio. Franz Yucra fue detenido por agredir a su hija de un año. Estuvo en San Pedro por matar a su hijastro de cuatro años. Enviada a la cárcel. La madre del menor de siete años que lo quemó con agua hirviendo. Cuando fue enviada a la cárcel de Miraflores. Con drama internacional. Al menos sesenta y ocho presos mueren durante un motín. Por falta de alimentos y condiciones en una cárcel de Venezuela. Actualidad celeste. Marcelo Claure decidió lavar los trapitos sucios del club. Y sus diferencias con la dirigencia. A través de las redes sociales. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñanos. La noticia del momento.